Para nadie es un secreto que Karina Banda y Carlos Ponce desean convertirse en papás y que ella ha estado haciendo hasta lo imposible por quedar embarazada, tal y como lo ha confesado en múltiples entrevistas a lo largo de los últimos meses. A pesar de que ni ella ni su galán se han pronunciado al respecto, todo pareciera indicar que su máximo anhelo muy pronto podría ser toda una realidad, pues hay quienes aseguran que ya está en a dulce espera. Los rumores llegan acompañados del andar que tuvo la presentadora de desiguales por la alfombra roja de premios juventud, en donde se le habría visto un bultito en el vientre o por lo menos eso es lo que comentaron sus seguidores en el video que ella misma compartió en su cuenta de Instagram y en el que se ve luciendo hermosa con el vestido que eligió para la ocasión. En caso de que las especulaciones fueran ciertas, Karina Banda estaría anotándose uno de los logros más importantes de su vida, pues solo ella sabe todo lo que ha hecho para cumplir su anhelo de ser madre y traer vida a este mundo y que mejor que hacerlo de la mano de Carlos Ponce. Parece que está embarazada, Karina estás embarazada, no soy la primera en pensar que viene bebé. Bebé a bordo son algunos de los comentarios que ha recibido por su video.